Oh oh oh, oh oh oh, oh 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 Ni soñas atrás en mi infancia yo quería vivir siempre trasp entities fueron que no podía venir porque de tu lado merecía Y en las noches yo solía llorar porque a mi lado no estabas más Yo sentía culpa de no poder verte sonreír Aunque sigo amando pasar del tiempo Puede que sea difícil pero nunca me voy a rendir Tengo a ti la boca al mal sonreír Ahora lo tengo todo y brilla tu corazón Hay un amor poderoso que nos impuisa a recibirte y a mi logrando Demostrando que nunca nos vencerán Las lágrimas irán, yo quiero que sonríes Este amor nos sigue a todos lados y contigo la vida es mejor Un amor poderoso es que su historia continúa